Soy Antonio Crespi, director ejecutivo de ASDRA. Los agentes de cambio hablaron de respetar los derechos y dar oportunidades. Esto es muy importante porque vos sabés que en la Argentina hay cerca de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según datos oficiales. El 60% de ellos tiene serias dificultades cuando son niños para ir a una escuela común a estudiar. El 70% de ellos tiene enormes dificultades para conseguir un empleo formal cuando son adultas. Y el 60% de ellas vive en condiciones de vulnerabilidad social. Por eso, en esta semana que reflexionamos sobre los derechos de las personas con discapacidad, como te comentaban los agentes, y en una semana donde también reflexionamos sobre el rol del voluntario, porque es el Día Internacional también del Voluntario, te invitamos desde ASDRA a que te movilices, a que asumas la militancia del metro cuadrado, a eso que cada uno pueda hacer en su realidad propia, concreta, aquí y ahora. Cambia tus actitudes y sumate a esta gran comunidad inclusiva.